Hola, soy Carla Zambrano y en este vídeo les voy a hablar de la comunidad internacional en la era de la globalización. Como contextualización histórica de la comunidad internacional, cabe comenzar indicando que las relaciones entre entidades políticas independientes ha existido desde siempre. No obstante, la sociedad internacional que hoy conocemos tiene sus orígenes en los siglos XV y XVI con el surgimiento en Europa de estados independientes. Ahora bien, no es sino hasta el siglo XX cuando veremos sus primeras transformaciones, creándose en 1919 la primera organización de fines generales con vocación mundial, la Sociedad de Naciones. Tras el crack del XXIX y el auge del nazismo y de los movimientos totalitarios, estalló la Segunda Guerra Mundial, culminando con la creación de la ONU en 1945 e instaurándose una nueva etapa en la comunidad internacional. A esta etapa la conoceremos como la era bipolar. Este nuevo periodo estará marcado a su vez por tres etapas sucesivas que culminarán con un progresivo apaciguamiento. La Guerra Fría, que va de 1945 a 1970, la Coexistencia Pacífica, que va de 1970 a 1975 y la Distensión, desde 1975 hasta 1989. La era bipolar se caracterizó fundamentalmente por la formación de un derecho internacional de perfiles hegemónicos, debido al enfrentamiento entre las dos grandes superpotencias del este y del oeste. De igual forma, la confrontación entre los países en desarrollo y los países desarrollados dieron paso a dos escenarios clave, el político y el económico. En el primero, se estableció el movimiento de países no alineados, que proclamaban su derecho al desarrollo, al margen del conflicto este-oeste. Y en el segundo, viviremos la reivindicación de un nuevo orden económico internacional. En el vídeo de hoy, nos centraremos en la era de la globalización de la comunidad internacional, iniciada con la caída del Muro de Berlín en 1989. El fin de la era bipolar dio paso a un mundo globalizado, aparentemente más uniforme, cohesionado e imparable como consecuencia de los desarrollos tecnológicos. Además de los conflictos que alteran la paz y seguridad internacionales, actualmente la sociedad internacional se enfrenta a retos globales multidimensionales, como la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, los flujos migratorios, la degradación medioambiental, entre otros. De sus rasgos más característicos, vemos que la comunidad internacional es heterogénea, fragmentada, interdependiente y que mantiene ciertos rasgos estructurales, como la centralidad del Estado soberano y la proliferación de organizaciones internacionales, de carácter universal y regional. En este contexto, las multinacionales encuentran mejores oportunidades para influir en asuntos políticos globales, manifestándose también algunos objetivos de solidaridad, como progresos en la protección de los derechos humanos, constitución de tribunales internacionales para la represión de crímenes, progreso del derecho internacional del medioambiente y búsqueda del desarrollo sostenible. En este punto, nos vamos a detener brevemente y hablaremos sobre los objetivos de desarrollo sostenible que aparecen como fruto de la comunidad internacional globalizada. Su antecedente más inmediato lo encontramos en la Declaración del Milenio, adoptada en el año 2000, por la que se proclamaban los valores y principios para fijar los cimientos de un mundo más pacífico, más próspero y más justo. Sin embargo, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 71 el 25 de septiembre de 2015, titulada Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Esta resolución persigue un doble objetivo, actualizar los objetivos del milenio y el segundo, trazar una hoja de ruta para mantener la paz, la prosperidad y la justicia. Entre las características de los objetivos de desarrollo sostenible, podemos destacar que están basados en la experiencia, ya que representan la evolución de los objetivos de desarrollo del milenio. Además, son participativos, pues para determinarlos se realizó una consulta abierta a través de una encuesta online, con caláneres de comunicación, con ONGs, con empresas. Son además comprensivos y multidimensionales, ya que están basados en el desarrollo sostenible e integran cuestiones de carácter social, económico y medioambiental, así como cuestiones relativas a la democracia y al buen gobierno. Son además globales, porque abordan todos los retos a los que se enfrenta el planeta y la sociedad global. Y son universales, debido a que persiguen el compromiso entre Estados, ciudadanos, empresas y todos los actores sociales. Entre los principios rectores de los ODS, encontramos además la transversalidad, que es no dejar a nadie atrás, la interrelación, el carácter integrador e indivisible, la responsabilidad compartida, que puede ser común pero diferenciada, además pensar globalmente y actuar localmente, que es parte de la localización, la evaluación y la rendición de cuentas para medir los resultados y obtener aprendizajes. Esta es la imagen de los 17 objetivos para transformar nuestro mundo, los objetivos de desarrollo sostenible. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya resultado instructivo y de interés. Muchas gracias por su atención.